Ay señor, que Dios no lo haces, que se want, que sepa que bien el mío, que se va bien el camino, que es tu pasado, que es tu caso, que es tu corazón, que es tu corazón, que es tu corazón, porque ya me tengo afuento y recuerden todos los míos. Ay, se escucha la cruz del grande roido, se volvea la descángula, probablemente que quede la descángula, se vea la angosa entre arriba y malo, no se sopl ли alины, señor, ¡Claro que quiere decir que está preparado para el día de la iglesia! ¡Legímosle a todos los pibes! ¡Aunque en ti quiero que te quieran tirar! ¡Aunque te quieran pisar! ¡Aunque no soy la mujer! ¡Soy el hijo de mío! ¡Soy el hijo de mío! ¡Aunque en mi vida confío en los ejércitos! ¡Aunque en tu vida! 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 ¡La rica tontera es la mayor que la primera de esta casa! ¡Esta casa es de... ¡Mira hermano! ¡Que se le va a repetar es que ya se levantó del tiempo! ¡No que se levantó! ¡Que ya se levantó ya! ¡Ya se levantó esta casa! ¡Porque pasan muchas cosas sin las cosas! ¡Pero ¿sabes qué? ¡Son padres de paz que le traen a la leche! ¡No que sí! ¡Porque mira si por una cosita gran! ¡Pero me eso cosita que queda! ¡Porque todo el lugar de la cosa que! ¡Aleluya! ¡Que cuando no nos gusta! ¡No que no nos gusta! ¡No, que no nos gusta! ¡No te vas a matar! 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 tu casa es bendecida, tu casa es bendecida la chulina de Dios porque sabe que es libre la que yo me lo que tengo cuando me das a tu vida se comienza a ir tu casa es libre porque eres venga levantado hecha en el fuego, químate en el fuego químate en el fuego, químate en el fuego químate en el fuego Sánchez ¡Gracias! Amén. 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 Amén.